Música Javi, segunda edición de este festival del fin del mundo Contanos un poquito como Después de haber pasado esta primera, este bautismo Contanos un poquito como fue el año pasado para que la gente sepa La verdad es que para nosotros fue toda una sorpresa Por la recepción del público, porque venían, porque nos preguntaban ¿Reservamos? ¿Retiramos la entrada ahora? Digo, y además las condiciones climáticas Mayo por ahí era un poco más frío, tenía algunas otras cuestiones Y ellos tienen otra manera de moverse Entonces también uno tiene que adaptarse a que por ahí viene el temprano Y se quieren llevar la entrada para todo el día, el cor Bueno, esas cosas que es lo práctico, que por ahí uno no lo tiene tan en cuenta Pero sí que venían y se quedaban y disfrutaban El invitado de la edición primera fue Leonardo Sbaraglia Pasamos, hoy se arregla del mundo, pasamos Errante Corazón Errante Corazón se vio por primera vez en cine Porque no se había ido todavía acá, se había salido a la plataforma directamente Entonces, encontrarse en el público con Leonardo Que se quedó, presentó, después tuvimos charlas con él Abiertas al público también, digo, eso es lo que creemos que es el festival No solo las películas, sino el encontrarse, el encuentro, a poder hablar desde otro lugar Cruzarse, que por ahí uno ya lo tiene como muy asumido y no lo tiene muy asumido todo el otro público Entonces, eso para nosotros fue toda una sorpresa Y nos vinimos allá el año pasado ya con la fecha de la segunda edición Entonces, de repente te encontrás con que tenés otra edición Y que te llegan 200 películas que se inscribieron Y entonces entras en la desesperación de tener que ver todo y mirar todo Y poder decidir, poder armar los bloques horarios y darle respiro a la gente Y que puedan ver otra cosa que en general no llega La verdad es que es toda una alegría Para mí es toda una alegría ser parte del festival Bien, ahora en esta segunda edición también tienen invitados Y también duplican, multiplican esta segunda edición Sí, también, porque el año pasado fue solo la Sala Nini Marshall Que es hermosa, que es una sala de cine teatro En este caso vuelve a estar la Sala Nini Marshall Pero también todo lo que tiene que ver con la Field Commission Que en Tierra del Fuego existe como tal Han creado un espacio en lo que era el ex casino de Ushuaia Y han creado un lugar que se llama Fábrica de Talentos Tienen un auditorio, tienen una sala de cine y demás Entonces esa sala se va a incorporar también Y también hay una alianza con la cadena Sun Star Que está en el shopping, en el Paseo del Fuego en Ushuaia también Que también va a ser Vamos a usar esa sala para algún que otro momento Donde como el invitado, me preguntaba al invitado Va a estar Juan Minujín Vamos a pasar el suplente La película de Diego Larmann Que Diego y Nicolás Abruz, uno de los productores Me la cedió para que sea parte del festival Y que entonces Juan pueda estar con el público Hablando de la película Tenemos también otros invitados que ahora no aparecieron Así que vamos a guardar los nombres Ya también anunció el Inca Que ellos tienen Argentina 1985 Con audiodescripción Para hacer una pasada de la película inclusiva Entonces también va a ser parte del festival Y tenemos, estamos buscando por ahí también Alguien para llevar, digamos Todas cosas que todavía a un mes y piquito del festival El festival sigue armándose y construyéndose Bueno, para que la gente sepa Desde cuándo y hasta cuándo es el festival A dónde se tiene que ir, que es lo más importante Bueno, el festival tiene que ir a Ushuaia Un lugar bellísimo, súper, soñado Gran marco para este festival también En Ushuaia El festival va a ser la competencia del 20 al 23 Pero el festival se extiende Empieza antes, empieza el 17 Con proyección del suplente Con la presencia de Juan Con los talleres Va a haber un taller que va a ser el Inca Que tiene que ver con vecinos Van a estar los talleres De Ita Romero El taller de Inés Olmedo Un taller que, digo Que Juan ya prometió Lo digo porque lo prometió él en esta presentación Van a, va a dar también Así que, del 17 al 23 Esa semana en Ushuaia Bueno, felicitaciones por una edición más de este festival Muchas gracias por estar con siempre ¡Gracias por ver!